¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Muchas felicidades A los novios de hace 50 años les mandamos un Abrazo muy fuerte desde Aguascalientes y que tengan un bonito aniversario Y salud aunque sea repetida Salud Hola tía y tío Feliz aniversario 50 Te deseamos bien, te amamos Y espero que tengas un buen día y un buen aniversario Hola tía Vicky y tío Jaime Muchas felicidades Que Dios los bendiga con muchos años más Y como decía mi papá El matrimonio es de tres Él, ella y Dios Y ustedes son el ejemplo de que así es Llegar a 50 años y en época de COVID no es fácil Doble felicidades Un beso Jaime, Vicky y compadritos queridos Les mandamos un saludo muy, muy, muy cariñoso desde Matamoros Sentimos mucho no estar con ustedes en este día tan especial Pues es lo que cuenta llegar a los 50 Ya los llegamos nosotros Estamos con ustedes, con el corazón Deseando que sigan como hasta hoy Que todo por lo que han pasado Cosas buenas, malas, retos Pruebas que nos da el Señor Han sabido salir adelante Que Dios los siga cuidando y bendiciendo siempre Nos sentimos afortunados de tener unos amigos Y unos compadres tan buenos como ustedes Los queremos mucho Bueno, eso es lo que dice mi mujer Y yo también quiero participar de este saludo Con todo mi corazón para ustedes Saludos a todas tus hijas Toda tu familia Tan lindas todas, tan queridas Porque han sabido formar una familia muy, muy bonita y ejemplar ¡Las quiero! ¡Bye! Nos vemos Vicky Jaime En verdad le quiero dar gracias a Dios Que les permitió iniciar este proyecto juntos hace 50 años A pesar de subidas y bajadas Ustedes nos dejan una gran enseñanza Que se puede seguir juntos en este camino Los quiero mucho Y que Dios los bendiga Igualmente, con mucho cariño Les deseo lo mejor en este 50 aniversario Y que sean muchos más Un abrazo ¡Saludos! Con los novios Tío Jaime, tía Vicky, buenas noches Felices 50 años Se oye como que son muchos Pero yo sé con la vida tan hermosa que han llevado Todas las aventuras que han tenido Todos los viajes Sus hijas se han ido de volada Dios los bendiga Y que los tengan muchos años más juntos Así como son de alegres Y cocinando Y cocinando Y alegando Muchas felicidades Tío Jaime, tía Vicky Los queremos mucho Dios los siga llenando de muchas bendiciones Y muchos, muchos años más Felicidades Queridos compadres Feliz 50 aniversario Que sigan celebrando su vida matrimonial Con mucho amor y entusiasmo Rodeados del amor de toda su hermosa familia Bendiciones Los quiero mucho Y espero pronto poderles dar un abrazo Queridos hermanos Jaime y Vicky En este momento en que están cumpliendo ustedes El 50 aniversario de su matrimonio Es el momento para mandarles por este medio Un gran abrazo Y un beso muy cariñoso Como muestra Del aprecio y del cariño Que les tengo Hubiéramos querido tener una gran fiesta Pero por debido al confinamiento Pues simplemente les mandamos Y les deseamos la mayor de las felicidades Pero eso no los va a eximir De hacer una gran fiesta Cuando Dios lo permita Y podamos unirnos Para darles físicamente Ese abrazo y ese beso Que ahora les estamos diciendo Que sean muy felices Y que Dios los bendiga Para hablarnos Para darnos el más dulce del amor Para mis tíos Jaime y Vicky Muchísimas felicidades por su aniversario Saben que los queremos mucho Siempre están en mi corazón Recuerdo viajes con ustedes Bueno, tantas cosas lindas Cuando cumplí 50 Es lo que me dijiste Tía, de veras Te amo Los adoro Gracias por siempre estar para mí Este Saben todo lo que les deseo Los quiero muchísimo Su familia es preciosa Y bueno Pues rápidamente Y pues por el COVID Van a ver que No me puede pintar el pelo Y en la facha Pero Los quiero mucho Otra vez Muchas, muchas felicidades De parte de toda la familia Cristóbal de la Torre Les mandamos besos Abrazos Y todo el amor del mundo Jaime, Vicky Buenos días Feliz Feliz aniversario ¿Quién iba a pensar Que iban a llegar a 50 años? No cualquiera No cualquiera Y ustedes saben Lo que dice la gente Que Que aguante Pero Es todo lo contrario Cuando hay Un matrimonio verdadero Es un placer Vivir los años juntos Un privilegio de Dios Y les deseo Muchos años más En el servicio De nuestro Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los quiero mucho Bye bye Ya Ay mi Vicky Estamos brindando Por ustedes Que bueno Que Diosito Los conservó 50 años juntos Y ojalá Les dé muchos más Que sigan siendo Tan felices Como han sido Vicky Jaime Los quiero mucho Y ustedes saben Que Tienen con nosotros Unas grandes amistades Amén Hola queridos hermanos Vicky y Jaime En nombre de mi familia Sánchez Escobedo Quisiera expresarles Muchas felicidades Por su aniversario 50 aniversario De bodas Enhorabuena Y Dios Siga bendiciéndolos Muchas felicidades Vicky Jaime Que Diosito Les dé otros 50 años más De mucha felicidad Y bendiciones Los queremos Mucho Y muchas felicidades Por tener Tan familia Tan bonita Así es Gracias Jaime Y me dedican En una pareja Excepcional Y Son unos Veraderos apóstoles Que han recorrido El estado Por rancherías Iglesias Parroquias Estamos aquí Para saludarlos Y Brindar con ellos Por sus 50 años De matrimonio Salud Compadre Y comadre Felicidades Compadres Decir 50 años De casados Se dice fácil Pero cuando uno Voltea Cuando ustedes Voltean A ver Todo lo que En esos 50 años Han logrado Debe de llenarlos De mucha felicidad Y de mucha satisfacción Y nosotros Antonio y yo Hemos tenido La dicha De poder compartir Varios de esos años Ya Con ustedes Los queremos Mucho Y les deseamos Muchas felicidades Dios los siga Bendiciendo Y saludos Hola Vicky Y Jaime Muchas felicidades En sus 50 años De casados De los cuales Muchos Los hemos acompañado Con mucho gusto Y más Isabel y yo Desde hace 22 años Muchas felicidades Salud Salud Vicky Jaime Muchísimas felicidades Por sus bodas De oro Les deseamos Todo el amor Del mundo Que los apapachen Los festejen Mucho Les mandamos Muchos besos Y muchos abrazos Con muchísimo cariño Y nos veremos Cuando se pueda Sí Con gusto Con mucho gusto Les deseo A Vicky Y a Jaime Un feliz aniversario Que Dios Los siga bendiciendo Con esa hermosa Familia que tienen Gracias Y muchos Muchos besos Y abrazos Y que Dios Los bendiga A ustedes dos Y a su adorable Familia Buenas noches Hola tíos Pues Muchas felicidades Por su aniversario La verdad Que son un ejemplo Para seguir Para mí Siempre han sido Como Más que tíos Como Segundos Padres Este Gracias Por Por el ejemplo Otra vez Y Por darme Cuatro hermanas Que también Más que primas Fueron como Hermanas Creciendo Los quiero mucho Les mando Un beso muy fuerte Y 50 años más Bueno Adiós Muchas felicidades Compadres Por su aniversario Que Dios Les conceda Otros 50 años más Mis hijos También los mandan Felicitar Siempre nos acordamos De ustedes De lo feliz Que los pasamos Con ustedes Todo este tiempo Compadres Un abrazo También para sus hijos Y sus nietos Felicidades A todos Muchas felicidades Por esos 50 años Muchas felicidades Por ser como son Doy gracias a Dios Por haberlos puesto En mi camino Por su amistad Y por los bellos momentos Que hemos compartido juntos Les mando un abrazo Con todo mi corazón Y que Dios Los bendiga siempre Jaime Jaime y Vicky Muchas felicidades Que esos 50 años Primeros De su matrimonio Los celebren Con mucho gusto Y Y dándole gracias A Dios Del tamaño Los 50 años Son muchos Pero los 50 años Hay que agradecerle Al Señor Todos 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 los beneficios Que nos ha dado Y en disfrutar De toda nuestra familia Nosotros ya los cumplimos Y Creemos que Que ustedes Los van a pasar Mucho Muy bien Así es que Tía Tío Muchas felicidades Por sus 50 años De matrimonio En mis recuerdos De infancia Los más padres Los más agradables Siempre están ustedes Presentes Para mí realmente Son un testimonio De Pues de entrega Un testimonio De vida Sobre todo Un testimonio De fe Y El ejemplo Que tengan ustedes De la amistad Que tienen Con mis papás Es también Para mí Un ejemplo Pues para toda Mi vida Que el Señor Los siga Bendiciendo Siempre Los bendiga Mucho Los quiero Mucho Muchas felicidades Y ojalá Que pronto Nos volvamos A ver Y abrazar Los quiero Compadres Les deseo Que estén pasando Muy bien Felicidades Porque ya Los 50 años Que no es tan fácil Que nos redimos Por enter Que se rapase Muy bien En el avión Que toda Su familia Y que Dios Lo concede Muchos años Y lo llene De bendiciones Felicidades Vicky Jaime Esperamos llegar También nosotros A los 50 Y ahí Para que se vayan Para que se vayan Preparando En el video Y nos acceden No Muchas felicidades Que padre Que ya han logrado 50 años Es maravilloso Y la verdad Con esa gran familia Que tiene Los queremos Mucho Y felicidades Vicky Jaime Muchas felicidades Que Dios Los siga bendiciendo Muchos más Celebrando vida Los quiero mucho Le doy gracias a Dios Que los puso en mi camino Que los conozco Que han sido Parte muy importante En mi vida Los extraño mucho Los pienso siempre En mis oraciones Y espero que muy pronto Podamos volver a vernos Para darnos un buen abrazo Cuídense Jaime Vicky Más bien Santa Vicky Muchas felicidades Por sus 50 años Que sigan cumpliendo Muchos más Los queremos Hola Vicky Jaime Felicidades Sobre todo Es un gran momento Es una gran ocasión Sus bodas de oro Han pulido Cuatro hermosísimos Brillantes Tienen sus nietos Puedo mejor Pero mejor Y ojalá sigan cumpliendo Muchos más Hola Buenas noches Nos vamos a dirigir A Jaime Y a Vicky Para en este Aniversario Que Van a cumplir 50 años Bodas de oro Para felicitarlos Y desearles Lo mejor Para los próximos años No, no Pastora Síguete Hola Jaime Vicky Felicidades 50 años No se dicen Se dicen fácil Son difíciles Sabemos Sabemos que la Vida de casados No es una eterna luna De miel Pero creemos Que el amor Que se tienen Y ha crecido Y se ha fortalecido A través de los años Y ese amor Se los ha dado A Dios Y su fe En él Y eso es lo que Les ha dado Fortaleza Un buen matrimonio No significa No tener problemas Nunca Sino saber Superarlos juntos Y eso es lo que Ustedes han hecho Les deseamos Muchos años Más de felicidad Los queremos mucho Saludos Un abrazo Para ahora Que Vamos a esperar Que se termine Esta pandemia Y Vamos a festejar Juntos Un abrazo Estamos muy felices Por compartir Aunque sea virtualmente Por esos 50 años Estamos también Un poco tristes Porque no vamos a invitar Nosotros Pero Hemos tenido De notas Tan felices Hemos vivido Tantas Cosas tan preciosas Aunque también Hemos tenido Momentas tristes Que nos han huido más Que nos ha pedido Muchos de ustedes Hemos aprendido Más de la vida Hemos compartido Más de las experiencias Juntos 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 50 años Con Tadito Y nada más Se resumen Sin hacer más Comentarios Juntos 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 de brindarnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, y nacer más comentarios, somos novios, solo novios, Vicky, Jaime, los queremos mucho, les deseamos muchos, muchos, muchos años más de feliz matrimonio, echenle muchas ganas, hagan muchas cosas en conjunto, los extrañamos y los queremos ver, nosotros somos patrocinados por Corona, un beso, besos, felicidades, muchas felicidades a los dos, Vicky, Jaime, feliz aniversario, que sean muy felices siempre, los mandamos muchos abrazos desde Cuernavaca, así es, que la pasen padrísimo, y patrocinados por 2X, un abrazo y un besos con todo cariño, bye, tíos, muchísimas felicidades, nos sentimos muy contentos de poder felicitarlos, tía Vicky, tío Jaime, los queremos mucho, los abrazamos con mucho cariño, y siempre nos sentimos muy distinguidos por su generosidad, así es, a su salud, salud tíos, tranquilita, y luego nos vemos y nos abrazaremos más fuerte. Hola hermanos, ay, los amo, muchas felicidades, wow, 50 años, increíble, son ejemplos de muchos, por su corazón guerrero, su dedicación, pero sobre todo, su fe, su fe que, wow, que los ha mantenido unidos. Yo sé que están dejando un hermoso legado, valiosísimo, a su familia, a sus amigos, a su comunidad. Cordón de tres dobleces, no es fácil de romper, y eso fueron ustedes, Cristo vive, y siempre vivirá. Muchísimas, muchísimas felicidades, y que esa trayectoria siga, los amo. Hola, Vicky y Jaime, saludos de Dallas, Texas. I'm here with Bear and Kate and Weilan and River, my grandkids, and this is, we just had a bath, and we're reading right now, right, Weilan, here's the book, it's right about to go to bed, and I wanted to take this time to wish you a very, very happy 50th anniversary, it's a grand, grand accomplishment, and you're an example of what marriage is. Longevity, love, compassion, patience, kindness, and more than anything, the glue that binds us all is our love for God. If God is between us, nothing can separate us. You're an example of that. So God bless you, I love you guys, I love your kids, love the gals, the guys, and anyway, can't wait to see you once we get rid of this COVID thing. And Weilan says hi, hi Weilan, say hi, no, no. Anyway, we're just reading a little book. So you guys take care, God bless you, and hope to see you soon. Enjoy this year and many, many more to you. God bless you, bye. Bye. Joaquitos, pero unidos, les deseamos un muy feliz cumpleaños. Felicidades, que vivan muchos años más juntos. Besos. Hola, tía Vicky y tío Jaime, muchísimas felicidades en su 50 aniversario. Son un ejemplo para todos nosotros. Les mandamos un abrazo con muchísimo, muchísimo cariño. Y saludcita con un buen tequilita. ¡Feliz aniversario! Hola, tíos, ¿cómo están? Muchas. Muchas felicidades por su 50 aniversario. Les mandamos muchísimos besos. Les deseamos que tengan un excelente año y muchos años por venir. Es más, esperamos que puedan venir pronto y que sepan que los queremos muchísimo. Muchísimos besos y nosotros estamos patrocinados por... Vamos a beber a votre santé. El vino, vino blanco de la región. Y vamos a hacer salud con ustedes. Besos. Hola, Tito y Tita Vicky, Tito Jaime. Pues aquí la familia Placente, ya en pijamas. Las oraciones de la noche dando gracias a Diosito por la familia tan linda que nos ha dado, que nos ha tocado. Oye, oye, Tito, oye, Tito. Sí. Oye, Tito. Felicidades por los 50... ¡Oye, Tito! Los 50 años es un producto del amor que nos han enseñado. ¡Oye, Tito! Los queremos mucho. Felicidades. ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Bye! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! ¡Oye, Tito! hacer la cosa. Papá, mamá, pues muchas felicidades. Muchas felicidades y muchas gracias por el ejemplo que nos has dado, por ser buenos padres y darnos una familia ejemplar y darnos una vida familiar ejemplar que espero que mis hijas sienten el mismo orgullo hacia nosotros, que yo siento hacia ustedes. Gracias por enseñármelos lo importante de la vida y que siempre hay que salir adelante. Da igual lo que Dios nos ponga enfrente y pues siempre la mejor lección del mundo que es con Dios todo se puede y el que tenga duda de eso no los ha conocido ustedes. Entonces, porque ustedes son un ejemplo de cómo con Él al lado todo sale adelante. Los quiero. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! De ustedes estar juntos y nada más, muchísimas gracias por siempre chiflarnos con todo lo que hacen. ¡Gracias! Hola papi, mami, felicidades. Les queríamos decir que los queremos mucho y les agradecemos todo lo que nos han dado especialmente a mí y mis hermanas estos 50 años y después a los viernes también obviamente los nietos gracias gracias por todo el ejemplo que nos dieron de ser un buen matrimonio yo sé que para ustedes han sido 50 años de bajas y de buenas y de muchas experiencias y yo sé que solamente con el amor que tienen entre ustedes y el amor de Dios que tienen y que nos han enseñado lo han podido lograr. Los queremos mucho ¡Feliz aniversario! ¡50 más! Señor Jaime los queremos mucho los quiero como si fueran mis padres gracias por todo el apoyo que nos han dado con nuestros hijos y toda la felicidad que nos han brindado los queremos mucho y como dice Ana Cristina 50 años más y espero que pronto nos podamos ir todos los Guerreros Sánchez en un viaje después de esta pandemia abrazos, besos nos queremos ¡Adiós! Besote ¡Bye! Bye ¡Hola Titos! ¡Feliz aniversario! Los amo tanto tanto a los dos y los veré muy pronto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola a papi y mami! Solamente queremos decirles que les queremos dar las gracias por todos estos años de apoyo hacia nosotros y de amor incondicional y por darnos todo el ejemplo tan bonito de ustedes durante todos estos años y por tener una familia tan hermosa que han formado los queremos mucho y muchas felicidades ¡Muchas felicidades! Un beso espero disfruten mucho su fin de semana ¡Feliz aniversario Tito y Tita! Disfrutadamente no podría celebrar contigo porque mi mamá no me quiere no quería invitarme pero saben que los quiero mucho y espero que les guste el video las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo no habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!